Vuelen destino Bilbao para disfrutar de sus mejores pinchos. Llegué sobre las 11 y decidí empezar por la calle Diputación, donde están dos de los que más me había recomendado. Cuando entré en la viña del ensanche, estaba todo el mundo desayunando. Es un local con muchísimo éxito. A esas horas lo que más sirven es una rebanada de pan con tomate cubierta por una loncha de jamón curado. Son rápidos y atentos y con un café americano y un zurito, ya sabéis el corto de cerveza, pagué 3,85 euros. Justo al lado está el globo. Es un local algo más pequeño, pero también tiene una terraza enorme. Su especialidad es el pincho de changurro, ya sabéis, de centollo. Es una rebanada de pan cubierta de una bechamel de changurro que se gratina en el horno. Con el zurito pagué 3,10 euros. Paseo hasta el barrio de Abando para visitar el Bitoque, un local moderno con pinchos originales. Hay mucho donde elegir. Su mini hamburguesa con cebolla caramelizada es uno de los pinchos que más les piden. Un bocado muy completo y sabroso. 3 euros con el zurito. En la calle Ledesma también hay un montón de bares donde elegir. De allí me habían recomendado el Periflú, un local muy pequeñín. Dicen que hacen una excelente tortilla, pero el bacalao con ajo y guindilla tenía muy buena pinta, así que me lo pedí. Estaba muy rico y en su punto. Con el zurito pagué 3 euros. En el casco viejo hay un montón de buenos bares de pinchos. De la nueva plaza me habían recomendado el Goretoki. Tienen una buena oferta de pinchos fríos y calientes. Son gente maja y me recomendaron su pincho de huevo con patatas. Delicado, muy completo. Pagué 3,40 euros con el zurito. Me cayó muy bien el camarero de El Chiriboga, un local conocido por sus croquetas. Muy original como las pide a cocina. Ponen un par, grandes, irregulares, espesas y sabrosas. También me han hablado de sus bocadillos y los fines de semana sirven buenas rabas. Muy recomendable. Con el zurito pagué 3 euros con 30. A Chuquela también fui a por una especialidad. Sus crestas de gallo confitadas. Muy buena textura, gelatinosas, como no puede ser de otra manera. Con un toque dulce por el vinagre de Modena. El local es todo de madera y sus responsables muy majos. Con el zurito pagué 2 euros con 80. También me habían recomendado mucho los champiñones del Motriques, pero lo encontré cerrado. Si estaba abierto Chomin Barullo, que tiene varias versiones de patatas rellenas. Me pedí la de morcilla, enorme, irregular, acompañada de una salsa muy fresca. Y con el zurito pagué dos euros con 30. Crucé de nuevo la ría para descansar con un café y resistí la tentación de merendar un bollo de mantequilla. Con fuerzas recuperadas me dirigí al Gastandegui, un bar especializado en quesos. Es original, aunque su pincho de crepe de queso con hongos y salsa de piquillos me pareció algo espeso. Con el corto de caña pagué 3 euros con 20. Pues no pensaba pasar por el M, porque no es conocido por sus pinchos, sino por sus triángulos. Pero con tanta recomendación sirven un sándwich con jamón, queso, lechuga y con una salsa secreta que tiene un éxito tremendo. Con una cerveza pagué 4 euros con 90. El remate final fue en el Café Iruña. A partir de las 6 y media de la tarde, en una esquina del local hacen unos pinchos morunos a la brasa que están riquísimos. Es algo muy original. Destaca el punto de comino. Son tiernos y los acompañan de una rebanada de pan. Con el zurito pagué 3 euros con 60. La semana que viene, barras centenarias de Madrid. ¿Alguna recomendación? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!